Con el objetivo de apoyar a ciudadanos que tienen complicaciones de tiempo para acudir entre semana a realizar diligencias vinculadas al registro del estado familiar, el presidente municipal de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, instruyó habilitar servicios a batino con un horario de 9 a 13 horas. Esta acción piloto tendrá continuidad con base a que se mantenga la demanda de los usuarios y de esta manera generar la productividad que ha comprometido este gobierno. En la mecánica habitual de operación entre semana es de 7 ventanillas de atención, mientras que el sábado se trabajará con una dinámica de guardia. En este periodo del año, los trámites con mayor demanda son expedición de copias certificadas de actas y los registros de nacimiento. Más de 200 servicios son proporcionados por el registro del estado familiar de Tulancingo. Cada semana y derivado de ello es que se detectó que algunos ciudadanos requerían el apoyo de atención en sábado. Se recordó que el registro de nacimiento debe realizarse preferentemente en el primer trimestre posterior al alumbramiento, ya que de hacerlo así los requisitos son menores. Por disposición de ley, los registros de nacimiento no tienen costo y se atiende un promedio de seis altas en sistema por día. En el caso de expedición de actas certificadas, tiene un costo de 85.70 pesos y se entrega el mismo día, siempre y cuando se proporcione el día y año de nacimiento del interesado. El trámite puede ser personal o por algún familiar. El registro del estado familiar tiene un catálogo de 11 modalidades de servicio en torno a la situación civil de las personas, desde nacimientos, matrimonios, registros de divorcios e inscripción de difusiones por cifrar algunos. Información Kevin Breton